Recientemente el Congreso de la Nación, a través de la Cámara de Diputados, ha aprobado por 134 votos a favor la ley de pago soberano. Esto es un instrumento muy importante desde el punto de vista del agente fiduciario que será la Nación Fideicomiso y obviamente también la instrumentación del lugar de pago con el objeto de ratificar y garantizar la voluntad de la República Argentina de cumplir sus obligaciones financieras con el 92,4% de los bonistas que participaron en la reestructuración. Es una cuestión muy importante observar. Primero que esta conformación de la masa crítica de votos implica mayoría absoluta, es decir, mitad más uno de sus miembros. Y a su vez ratifica una clara posición. Los que votan a favor están en defensa de la soberanía del país. Los que votan en contra están de acuerdo con lo que proponen los fondos buitres. Creo que hay una divisoria de aguas en la sociedad argentina. Ha habido una estrategia de apoyo de carácter universal. 124 países en la Asamblea de las Naciones Unidas votaron a favor de una convención para establecer un mecanismo de regulación para el proceso de reestructuración de deuda soberana. Un porcentaje equivalente al 69% de los países miembros que efectivamente votaron. Y aquí, en la República Argentina, tenemos una clara divisoria de aguas entre lo que significa pago soberano y una estrategia autónoma por parte del país y los que votan en contra de la soberanía del país, del pago soberano, y lo hacen a favor de los intereses encubiertos de los fondos buitres. Por lo tanto, quien ha votado a favor lo expresa desde una perspectiva nacional y popular. Y que los votan en contra lo hacen con una multiplicidad de discursos justificativos. Yo he escuchado discursos por derecha, por izquierda, etcétera, pero en definitiva, responden a una estrategia que la tienen perfectamente planificada los fondos buitres con respecto a la República Argentina.